...que desea escuchar, o nos deja el criterio de nosotros, ¿sí? Le vamos a cantar una canción con mucho cariño, para eso voy a invitar a mi amigo Elvis, que le va a cantar una canción, ¿sí? Una canción bien bonita para nuestra reina, venga para acá Elvis, le vamos a dedicar para esos hunditos hechiceros, porque hay unos hunditos bien bonitos, bien bonitos, claro que sí. Vamos a justicia, quizás sí. ¡Y las nuevas! ¡Esto! ¡Sala! ¡Con tus hunditos menos, negrimos, no hay suerte! ¡Con tus hunditos menos, negrimos, no hay suerte! ¡Y el cielo es un tamaño de un barba, pa' creer, 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 creer. ¡Y el cielo es un tamaño de un barba, pa' creer, 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 creer. Puedes juntar, pero sin estrellas, Puedes irte a tus amigas, Puedes juntarte en tus pies, Puedes irte a tus amas, Yo que yo te quiero, Puedes irte a tus amas, Yo que yo te quiero, Si te has guiado, Déjate atrás, Pero te lo que es de ti, Puedes irte a tus amas, Yo que yo te quiero, Si te has guiado, Si te has guiado, No quererte, Si te has guiado, ¡Gracias!